...de acceder a esta yula. Un tapón que no se sabe cuánto mide, y este es otro de los grandes problemas. No hay forma de saber, no hay ninguna manera de saber hasta dónde está ese tapón, si ese tapón está hasta abajo del todo o si es un pequeño tapón. Lo cierto es que los primeros intentos de sacar, de aspirar esa arena fracasaron y lo que se está haciendo es atacar desde otro lado. Debajo de ese tapón puede haber aire, que es lo que nos van a explicar ahora. Puede haber rocas. Puede haber roca o puede estar directamente el cuerpo de Yulen. No se sabe todavía muy bien. Eso, esa vista, es lo que ha permitido a los ingenieros barajar esas alternativas. Hacer los túneles en paralelo. Por ahí, evidentemente, es imposible meter nada. El tamaño, recordemos, es poco más de una sartén o una sartén de un diámetro de 25, 26 centímetros. Un palmo, un poquito más grande. Y no hay forma. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que los que se agarran a ese milagro que estamos esperando todos en total? Que debajo de ese tapón haya aire, que en esas piedras hayan permitido la filtración. Lo contaba alguien que sabe muy bien lo que hay debajo de la tierra, ni más ni menos que un espeleólogo. El modelo de piedra, el tipo de piedra, estas filitas que rompen de manera angular, cuando se amontonan de manera accidental, generan huecos entre ellas. Y por tanto, esos huecos, siempre es posible que circule el aire. Bueno, y por si no se había complicado la situación todavía, Adrián, te hemos pedido que te quedaras porque la previsión para las próximas horas no es muy buena en esta zona. Va a llover, es lo que tenemos seguro. Hay una probabilidad alta. No, no, hay una certidumbre absoluta, sobre todo de cara a la jornada del sábado. Es verdad que mañana va a llover, es probable que lo haga, pero yo entiendo que es tan débil que no tiene por qué condicionar. Pero el sábado sí va a ser un día lluvioso, sobre todo a partir de mediodía, pendiente sobre todo de la tarde. Pero también es verdad que estamos trabajando ya a tantísima profundidad, que tampoco está claro hasta qué punto la humedad que puede asumir el terreno pueda afectar a tantos metros de profundidad. Es decir, que la lluvia, un día de lluvia siempre se queda en la superficie, el terreno no empapa tanto. No cede tampoco, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, yo creo que con las medidas adecuadas se va a poder seguir avanzando, pero la certeza es absoluta de que va a llover, esperamos, unos 5-10 litros por metro cuadrado de la zona, que no es... No es mucho, lo que pasa es que con lo delicado que está el terreno, cualquier cosa en este momento es una dificultad. Sobre todo estamos hablando de un terreno que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, unas características que a priori no conocíamos, se van conociendo sobre la marcha. Y por lo tanto, saber cómo va a reaccionar ese terreno ante la realidad de la lluvia que nos va a acompañar el sábado, pues tampoco tenemos una certeza. Bueno, esperemos que no dificulten mucho los trabajos ni de rescate, ni por otro lado de excavaciones de esos túneles paralelos, pero ya nos dices que es una certeza que va a llover. Y es otra de los apuntes que tenemos que tener. Se calcula que entre esta noche y mañana por la mañana se pueda empezar a horadar ya, se pueda empezar, el desmonte esté terminado, se hayan acabado de desmontar esos 15 metros, y se pueda atacar ya esos dos túneles en vertical. Esa es la parte más rápida. Lo cierto es que una vez hecho el desmonte, lo más rápido es que, a ver, lo que pasa es que estamos hablando de unas horas muy críticas, sobre todo para el crío. Bueno, estamos muy pendientes. Fíjate, yo creo que hoy también hemos escuchado al padre, en las últimas horas, a los familiares, realmente se agarran a la esperanza según van pasando las horas. Y en las redes también, Javi Fuente, hay muchas muestras de solidaridad, muchísimas. E imágenes, mamen, tan bonitas como las que van a ver a continuación. Son los niños, los niños de la barriada del Palo de Málaga, de donde es la familia de Julen. Muchos de ellos incluso van al mismo colegio. Y también los de Totalán, que lo están viendo, que han querido llevar dibujos de apoyo a la familia bajo el lema Resiste, Julen, aguanta amigos. Son dibujos que incluso se los han dado a los padres, dibujos como este, que los han recibido con ese abrazo, el abrazo de la esperanza. Dibujos que proliferan también en las redes sociales, lo están viendo, y que todo el mundo, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está en un vilo y espera un desenlace positivo, a pesar del tiempo. Dibujos que proliferan, como hemos comentado, a través de las redes sociales. Mamen. Vamos en directo a Totalán, en Málaga. Cecilia Cano, última hora de esas tareas de excavación, de rescate. Es ahora en ingeniería. Nos quedamos sin luz. Ellos siguen trabajando con focos inmensos en lo alto de esta colina y nosotros estamos esperando a que nos atienda, a partir de las siete y media, uno de los ingenieros que dirige toda esta operación de rescate, para que nos intente avanzar un poco más cómo han sido, si fructíferas o no, las labores durante toda esta tarde. También sabemos que hay un sentimiento de solidaridad. Desde luego que toda esta pedanía de Totalán se está volcando, no solo con la familia, sino con los voluntarios, con los ingenieros, con los trabajadores, en definitiva, que están aquí y que ya llevan días. Y también sabemos que van a repartir unas especies de caldo, de bebida caliente para pasar la noche, porque las temperaturas empiezan a descender y los trabajos se complican mucho. También el tiempo, aparte de la orografía, ese peligro también de que comience a llover en los próximos días podrían dificultar las tareas durante las próximas horas. ¡Gracias!